Para estar aquí, en un día como hoy, tuvieron que pasar muchas cosas en cuatro años. Trabajos, esfuerzo, sonrisas y también llantos. No obstante, gracias a ello, hoy podemos finalizar la tercera etapa más importante de la vida. Me refiero a la enseñanza media. Eso que un día veíamos tan lejano, porque nuestra mente solo se preocupaba de jugar e imaginar. Pero hoy estamos aquí, y en este proceso, debemos seguir adelante, buscar nuestro propio destino y qué hacer. Además de nuestro desarrollo personal. Tal vez uno en la vida laboral, otro siguiendo sus sueños y otro simplemente viviendo la vida. A pesar de todo, no olvidaremos esos momentos que vivimos aquí. De aprendizaje, de desorden, de conversaciones, de hacer enojar a los profesores o las extensas jornadas de eduario. Sin embargo, eso ya pasó, y nunca volverá. Aunque siempre, en la amistad, siempre nos unirá. Estemos donde estemos. Siempre llevaremos en el corazón a quienes fueron nuestros amigos y compañeros en esta aventura. De algo no nos debemos olvidar. Que cuando en la vida fallemos, en lugar de caer, podamos volar. No me queda más que dar las gracias. Gracias a los profesionales que nos formaron en estos cuatro años. Porque realmente nos tuvieron una gran paciencia. Y pudieron ser parte de nuestro crecimiento, como estudiantes y como personas. Así también, siendo parte nosotros de sus vidas. Gracias a todos y a todas. Porque de aquí, del Liceo Violeta Parra, nos llevaremos un gran recuerdo y muchos logros. Así como también amistades. Solo nos resta lanzarnos a la vida y enfrentarla, pese a las dificultades. Pero nunca olvidemos que gracias a Dios, todo esto que estamos viviendo hoy aquí fue posible. Muchas gracias.